y la verdad es que el otro no llegó y quedó de llegar a la tarea que nos dejaron eso venía pensando yo también para mañana tenemos que entregarla pero o sea ahí en la tarde por eso pero como la vamos a entregar hasta mañana en la tarde pero para salir de eso no está la preocupación mañana mejor hagamos en la tarea hoy más tarde porque todavía llevamos tiempo sí sí las cuatro que dicen lo reunimos mostrar tal vez llegue el otro porque si no hay que ver cómo le va a hacer con la tarea del problema de intentar de llamar y lo reunimos a la tuya si hay bastante espacio y los atienden bien entonces lo reunimos en tu casa y quedamos para las cuatro y para las cuatro entonces yo me voy porque está más lejos tú irás si yo voy a ir de seguro entonces nos miramos luego a ver si somos los primeros a ver si ya llegó los compañeros a ver me parece que están muy llegados estás viendo un cita a la comida que le compramos ya la señora si está bien rico y ya está llena buenas buenas hola buenas no sabía que ya habían venido pasen adelante con permiso con permiso y nadie no ha venido el otro no no ha venido ay no no hubiera venido y por qué porque la verdad Mateo o sea lo ha llamado más este o sea más que da más ambiente según cree que nosotros no le ponemos ambiente saber que le ha visto Mateo no saber que le ha visto buenas tardes buenas tardes ay que bien que ha venido como estamos como estamos jugo la llave si ya bien este me agarro un poco la tarde si pasa adelante gracias y ya ha comenzado no preparamos ah ok estamos esperando Mateo porque viene tarde si ya bien si me agarro un poco la tarde 10 minutos me está me atrasé pero no hay que ser puntual es que si pero me presentó un conveniente a última hora y todo me dejó el detalle pero ya estoy aquí ahorita vamos a recuperar el tiempo perdido perdido me puedes pasar así un gatito por favor y para qué Andrea es que quiero ver Mateo me va a enseñar ahí que te va a enseñar Mateo no es lo mismo vamos a hacer nosotros también pero bien porque es una dama si aquí está la silla no queda el tapoillo ay que rico ay que rico gracias 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 pues como hicieron la tarea ustedes todavía no no lo hemos comenzado no vega me copia pues yo no se caje no se caje la tarea la tarea que los dejaron iba a decir si me ayudabas este era no le entendés vos a eso si lo entiendo pero creo que quiero que tú me le escribas agarra copia vos aquí te lo voy a prestar mejor o si vos le entendés a tu letra yo ahora la mía no entiendo ya vas a terminar de copiar yo me he matado todo y ya voy a terminarme ya he hecho todo esto yo solo vine me puse a estudiar y mira ya la terminé y le estoy dando copy copiala rápido yo ya terminé ya si aquel miro que se ha quedado se la va a apretar mira copiarme mientras la busco ay casi termino mientras tanto voy a ir al baño yo ya voy a venir bueno pues y la verdad es que la verdad es que la verdad es que cuando hace poco voy a pasar consulta y me dijeron que pues si estoy pasando en una enfermera que no tengo la medicamentos quería comentar que el doctor me dijo que me faltan pocos días pero no sé si días o mañana no sé cualquier momento puede pasar algo pero no sé cuándo no sé si no sé si creo Andrea y también te sentirás Andrea pues si pero uno puede enfermerar uno puede andar bien verdad lo tiene edad ajá lo siento mucho Andrea ojalá hay que tener fe que te vas a curar y algún doctor te vaya a dar medicamentos para que te puedas curar y te saldrá y pues la verdad ahorita les quería así comentar algo que aquí ni si que me gusta Mateo y yo hubiera querido verdad hacer una pues si hacer feliz con él porque estoy enamorada de él en serio no te preocupes Andrea yo sé que te saldrá y te harás feliz con él pero y como como te ha llegado a enamorar de él si él ni te quiere no has visto como te trata si no sé cómo como te va a gustar pues si ni yo no lo entiendo verdad pero si estoy enamorada de él porque no sé por su forma de ser pero yo siento que me trata bien bueno ojalá algún día él se dé cuenta que tú lo quieres que se fije que tú como lo ves y todo porque la verdad tú vales mucho y eres bien bonita y todo ajá están muy ricas las que vamos y la había como ustedes allá lo hicieron ahí viene este ya viene ya viene este ya terminado ya ya estuvo todo ya nos vamos mañana no tenemos que tirar todo esto entonces ya terminó y entonces lo vamos mañana para a la hora de ya que vamos para la escuela y les quería pedir un favor si me pueden dejar a solo con ustedes ahorita vamos aquí dejemos aquí dejemos cualquier cosa me llamo sí es que mira Mateo iba a empezar a hablar ¿De qué? ¿Qué pasa? Que yo estoy enamorada de ti. ¿De verdad? ¿Enamorada de mí? Sí, estoy enamorada, es que me gustas mucho. ¿De qué te pasa, vos? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Cómo que vas a estar enamorada de mí, vos? No sé, me gustas, me caíste bien, así, desde el momento que te vi. Pero es que vos sabes que nosotros solo somos amigos y, sinceramente, con vos no podría haber algo más. Sinceramente, mi persona puede verte solo como amiga, el trato que yo te daba nunca ha sido para que vos te confundas o confundas las cosas. Pues sí, yo te iba a decir, si me daban una oportunidad. No, estás mal, sinceramente, lo siento, pero no es que, sinceramente, no sé cómo es que vos te has confundido, pues yo te ofrezco mi amistad, pero amistad nada más. Sinceramente, no tengo interés en ser algo más de gofo. La verdad es que lo siento. Podemos seguir siendo amigos hasta el día de hoy como hemos sido y, bueno, si querés, va. Porque la verdad es que yo no creo nunca corresponderte a tu amor que vos me tenés que decir. Y me sorprende, pues no sé cómo, en qué momento vos llegaste a verme algo así, diferente, y a creer que podemos tener algo más que una amistad. No sé, fíjate. La verdad es que lo siento sinceramente. Mi amistad es lo único que te ofrezco porque mi corazón no puede tener. O ya tenés a otra, o qué sé. La verdad es que no tengo, pero, ¿cómo puede ser que, o sea, mi amistad es amistad, sinceramente, solo una amistad, y va a haber algo más allá, pues, de una amistad. No te puedo querer, sinceramente, lo siento. Disculpan, pero yo no sé qué te va a hacer. Ah, pues si entonces me destrozaste el corazón porque yo estaba tan enamorada de ti. Y no pensé que ibas a hacer esto. Pero disculpan, disculpan, sinceramente, no sé qué pasó. No sé qué te hizo pensar que yo y vos podíamos tener algo. Sinceramente, yo solo te veo como a mí. Ah, pues sí, está bien entonces. Ya. Daniel, te quiero contar algo, Daniel. ¿Por qué me quieres contar? No, pues sí, que fíjate que yo no sé si no te has fijado que yo, la Andrea, sí me gusta, que sí me siento triste, me siento mal, porque no viste que yo envío ella sin saber que yo estoy enamorado de ella. Ella lo confesó que está enamorada de Mateo. Qué injusto es la vida, ¿verdad, Daniel? No te preocupes, porque eres una persona mejor que ella. Sí, pero es que ella sí me gusta. Pero cómo, si a ella le gusta a él y nunca le has confesado tu amor. La verdad, no he tenido la oportunidad, no he podido, pero con eso que me dijo, yo me siento triste, decepcionado. ¿Usted puede ayudar a mí? Sí, ya te di, no siento nada triste. Entonces, ¿quién va a pasar a hacer la presentación y hablar del tema? Ustedes dos pasos. ¿Ustedes dos pasos? ¿Qué va a pasar la presentación? ¿Pasa tú, Mateo, con ella? No, pasen ustedes dos, la presentación es lo más fácil, yo voy a dar el tema. De todas maneras voy a pasar yo. Vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, ¿hace la presentación, por? Vale, está bien. Tengan todos más buenas tardes, maestras y compañeros. Te vamos a presentar un plazo del tema. Queremos hablar sobre eso. El tema que les traemos trata de la biodiversidad. Andrea, 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 Andrea. ¿Qué te pasa? Andrea, Andrea, Andrea. Andrea, Andrea. No tienes pulso. Andrea, ¿qué te pasa? Andrea, Andrea. Andrea, Andrea. El pulso, no. Mateo, tú tuviste la oportunidad de hacerla feliz. Andrea, Andrea. ¿Y qué le pasaba? ¿Qué le pasaba, Andrea? Tenía la enfermedad, ella la dijo. Ella la dijo que estaba enferma. Ella la dijo que estaba enferma. Enferma, enferma. Sí, sí. Andrea. No, Andrea. Andrea, perdóname. Andrea, no. Andrea, no. Andrea, no. Andrea, ¿por qué? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? Perdóname, hace unos días te destrocé el corazón sin pensar que ya no iba a estar. Perdóname. Disfruta de las personas mientras estén con vida, pues nunca sabes cuándo te van a faltar y el vacío inmenso que dejarán en tu corazón. Perdóname. 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 Gracias por ver el video.